Os quiero enseñar en este vídeo lo fácil que hacemos un té, por ejemplo, de manzana y canela con el sistema de cápsula monodosis de papel, que es papel ecológico de pino y eucalipto y así podemos hacernos 200 bebidas instantáneas en 20 segundos. No tenemos por qué estar esperando 10 minutos a que no se nos haga el producto. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo, lo haríamos con bebida larga y aquí tenemos manzana y canela pero podemos tener cientos de bebidas que nos salen con una crema excelente. Al igual que en su momento se inventó el espresso café en 20 segundos, ahora podemos hacer todas las bebidas también en 20 segundos con una crema excelente. Fijaros qué crema nos está saliendo. Podríamos hacer de una sola cápsula de papel ecológico una taza enorme o dos tazas, como queramos. Pero nos sigue saliendo un producto denso y perfecto para beber instantáneamente. No tenemos que estar esperando. Esto para la hostelería es genial, para cafetería, restaurantes, hoteles... Simplemente levantamos la tapa, como veis aquí, cae la cápsula abajo, que es biodegradable, que va directamente a la basura. Y esto lo tenemos con todas las cápsulas, como veis aquí, de papel, que se llama pot. Y tenéis, como veis, la digestiva con anís y ajenjo, magnífico, con ruibarbo y menta. Buen humor, regaliz, inojo y jengibre, vitality, ginseng y guaraná, para aumentar la vitalidad, para aumentar el buen humor. Reguladora de funciones intestinales, la naranja, manzana y canela. Cereza y arándano, que es anti-aging. Antioxidante muy potente, la línea Slim Fit, que es para perder peso, tomándote tres al día, pues es un perfecto producto para ir perdiendo peso. Un quemagrasas, el relax relajante de manzanilla y entre plano, que es para reducir la barriga y los gases. Esto lo tenemos casi todos. Estelar, que es anís estrellado y comino. Café verde, slimming, que es para perder peso y también para bajar el azúcar en sangre, para diabetes o prediabetes. Jengibre y limón, que es anti-gripal y anti-mírica. La de bayas, que es antioxidante. La cúrcuma life, la cúrcuma es reconocido producto anticancerígena. Aparte de otras muchas funciones. Aquí nacea y moringa, que aumenta el sistema inmunológico y rejuvenece de una forma importante. Las dos plantas. La afrodisíaca, que es para aumentar el líbido. Todas las de ayubedra. La bata, pita y capa, según el tipo de persona que seamos. Tomaremos una u otra. El té negro con limón. Té verde con melocotón y albaricoque. El glay con bergamoto. El limón italiano, que le da una característica muy especial a este té. Té negro-naranja, natural. Té verde con manzana. Té manzana y canela. Té negro y jengibre. Té negro y cardomomo. Y el té matcha, el famoso té matcha. Después tenéis las piramidales, que se pone en agua fría y está hecho en 8 minutos, sin necesidad de calentar nada. Son infusiones para poner en el agua. La de buen humor. La Indian Mystic. La Magnífico. La Digestiva. La Estelar, que es anti-gases. Y entre plano, la Equinacea, Ginger & Lemo y la Highlander, que rodeó la Ginseng, que es un anti-aging potentísimo. Después también tenéis en las de papel todo el tema de los cafés. Café expreso con aromas. Hay el café café. También, como sabéis, con 5 especialidades de café. El arábico, el robusta, el descafeinado. Después tenéis el café con aromas, que aquí juega mucho el olfato, además del gusto y el retrogusto. De avellana, de rán, chocolate, ginseng, pistachos, zambuca, mareto, almendra, yanducha, coco, naranja, caramelo y vainilla. Como veis, tenéis una gama impresionante de productos, de cápsulas, de monodosis. Esto no existe, no lo tiene nadie en el mercado. Y esto se hace con una máquina muy sencilla. O hay varias que se pueden destinar a ello, pero esta es la más cómoda para el tema de la cápsula de papel. O bien, si estamos en hostelería, simplemente un portacápsula que adaptamos a la máquina de café que ya tiene el establecimiento. Recordad que Italy Coffee Tea Store tiene 200 bebidas diferentes dedicadas a todo este tema. Aquí tenéis las de café, que van en estas cajas, con cápsula de papel. Biodegradable, compostable directamente a la basura. No hay que reciclar. O lo podemos utilizar para otras variedades, como es ponerlo en las plantas. Perfectamente es compostable. Quedamos a vuestra disposición. En la web nos podéis encontrar, italicoffeeteastore.com O info arroba italicoffeeteastore.com en el email. Muchas gracias. 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 Gracias.